Cuenta la leyenda que esta laguna se originó tras el egoísmo de un hacendado. Estaba celebrando y vino un vagabundo y le pidió comida. Como le fue negado, entonces él derramó un potecito de agua e inmediatamente surgió la laguna. Muriendo todas las personas que estaban en la fiesta, salvo una criada que pese en contra de su dueño, o sea del dueño de la hacienda, le dio comida al vagabundo. Viajando kilómetros Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues mi nombre es Cristian Dávila, Viajando Kilómetros, y ya nos encontramos listos para embarcarnos en una aventura más. Son las 2 de la mañana, disculparán estas ojeras, no he dormido absolutamente nada. Y nada, pues espero que la aventura les guste como Anu, porque también yo la voy a disfrutar. Un abrazo y que comience el video. ¡Abus a tomar no lejos! ¡Abus a tomar no lejos! Cuenta la leyenda que esta laguna se originó tras el egoísmo de un hacendado. Estaba celebrando y vino un vagabundo y le pidió comida. Como le fue negado, entonces él derramó un potecito de agua e inmediatamente surgió la laguna. Muriendo todas las personas que estaban en la fiesta, salvo una criada que pese en contra de su dueño, o sea del dueño de la hacienda, le dio comida al vagabundo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.